La Comisión Nacional Electoral del PLC aclaró que el proceso de selección del candidato a la presidencia será a través del voto secreto y fiscalizado. Esto se da debido a que el precandidato Milton Arcia denunció que se pretende realizar dicha elección a mano alzada y sin fiscales. Dicha elección se va a realizar el próximo domingo. Claro que la demanda, lo argumentado por el precandidato, el empresario Milton Arcia, está estipulado en este reglamento y se tiene que cumplir. Por su parte los demás precandidatos no están de acuerdo con la posición que ha tomado Arcia. No le permitimos y yo no le permito a ninguno de los otros tres precandidatos estar presente en el momento de la elección interna de un departamento y de cada municipio. Como es el caso que se dio por nuestro buen amigo Milton Arcia en la región norte, estar presente en el momento de la votación. Don Milton no estuvo presente para decir que la juventud, porque no ha entregado a la comisión electoral, no ha entregado la votación que los jóvenes decidieron, él no puede decir que ya ganó. Lo quiero decirle a don Milton Arcia, pongamos esto en las manos de Dios, no forcemos las cosas para que no se cumplan los deseos del hombre, del ser humano, sino que sean los designos de Dios. Lo que es de Pedro no se lo quita Juan. Estoy feliz y contento, yo no tengo por qué estar preocupado. Yo siento que he hecho un trabajo de hace 30 años, mi campaña electoral en el partido empezó hace 30 años. No tengo que estar invirtiendo un centavo para convencer a nadie. Luego de las declaraciones de dicho partido, se consultó al precandidato Milton Arcia y afirma que si se respeta el reglamento, participará en dicho proceso. Seguimos en estas elecciones primarias, seguimos, vamos a seguir y vamos a ir al proceso y que se respete todo lo que es el reglamento para ir a estas elecciones primarias transparentes y que gane el mejor. Estamos metiéndonos una carta ahorita donde ya estamos poniendo, nombrando al fiscal que vamos a poner nosotros para ese día de las elecciones y que cada quien, pues todos los cuatro precandidatos que tenemos que pongan a su fiscal y que el voto sea secreto como lo dice la resolución. Noticias 12, Darlene Tellez.